Vámonos rápidamente con la actividad de la jornada número tres de la liga de expansión y el equipo de Cancún le abría la puerta de su casa al Atlético Morelia y aquí comenzamos con las acciones porque la primera de peligro al minuto once era para el equipo de Cancún la segunda venía Balón Bote Bravo y ahí reaccionando bien Miguel Núñez sin hacer confianza minuto quince pelota profundidad por el sector de la izquierda taquito de Jiménez viene a costa disparo en una segunda instancia Diego Martínez gol del Atlético Morelia abría el marcador tempranamente al minuto quince en una gran jugada que ya la tiene dibujada Diego Jiménez era lo que estaba haciendo el equipo de Atlético Morelia que venía desde casa abrir el marcador siguiente jugada tiro de esquina cabezazo cabezazo de milky para adentro dos a cero en dos jugadas continuas el equipo de Atlético Morelia ya estaba ganando muy temprano en el partido contundente y jugando bien al fútbol ahí viene la respuesta del Cancún tiro de esquina un poco pasado viene el centro chilena que se va por encima de la portería de Núñez pero era una buena oportunidad para Cancún que a final de cuentas la estaba resolviendo bien y viene una más del Atlético Morelia el cuarenta y uno Jiménez este tipo anda encendido en la liga de expansión sin duda uno de los jugadores que más aporta a este equipo rojo y amarillo ya para el final al cuarenta y cinco jugada de primaria en dos ocasiones no puede entrar y y hacer el recorte el jugador de Cancún y acá nuevamente Jiménez pero mejor Guillermo Allison en la salida en la última del primer tiempo ya para el minuto sesenta y seis viene Gael Acosta larga distancia Allison lo vuelve a hacer gran disparo de Acosta dice no que no no que no pensaba que no iba a salir ese disparo y vean vean nada más a dónde iba quien le tocó primero el poste o Allison pero bueno viene la respuesta al setenta y uno por parte de Igor Neves que ya estaba en el terreno de juego ahora punta de la izquierda al ochenta y dos centro quien remata quien remata es Eduardo del Ángel en su misma puerta vamos a ver la reiteración y este Eduardo del Ángel no ataca bien la pelota y la manda a guardar a su misma portería el Atlético Morelia ya tenía tres goles desafortunadamente uno en su contra para estos muchachos ahí estaba la cara de decepción ya sobre el minuto noventa centro apresurado de Ricardo Cruz y ahí el cabezazo que llegaba un tanto incómodo pero viene una más con Neves que manda el centro sale muy apurado allá Miguel Núñez y va a venir una última vamos a ver si llega el centro ya sobre el minuto noventa más cinco noventa más cinco noventa más cinco llega el empate llega el empate centro remate por encima de la portería de Miguel Núñez el silbante toma la pelota y dice se acabó Axel Mesa decreta el final del partido y Morelia lo ganó de dos por uno en condición de visitar y y y y Gracias.